Javier Chicharito Hernández sigue en plan grande y hoy se anotó un doblete en el partido del Bayer Leverkusen en contra de Victoria Kohn en partido por los 16 de final de la Copa Alemana. El Chicharito que ha caído con buen pie en el equipo alemán ha marcado en todas las competiciones en las que participa Leverkusen. El seleccionado mexicano se estrenó en esta temporada de la Europa Champions League con doblete ante la Roma en un partido que terminó empatado a cuatro goles. En la Bundesliga el Chicharito también ya se hizo presente en el marcador con dos tantos uno contra el Mainz y otro contra el Stuttgart. Con los goles anotados el día de hoy Javier Hernández ya acumula siete festejos con el equipo teutón. Chicharito Hernández ha respondido a la confianza que le ha dado su entrenador Smith quien a pesar de las críticas que ha recibido el arete mexicano por fallar un par de goles cantados lo ha mantenido como titular. El Leverkusen ocupa la sexta posición de la tabla en la Bundesliga Alemana en un torneo donde el Bayern Múnich parece no tener rival, mientras que en la UEFA Champions League ocupa el segundo lugar del grupo E con cuatro puntos. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.